Música Pueden saludarnos, hay relaciones de hace muchos años con muchos de vosotros y la verdad creo que es la primera vez que estamos en un culto con vosotros, según hice yo, de estas características, hemos estado en alguna actividad especial, pero como reunión de alabanza, de adoración, de estudio de la palabra del Señor, pues creo que no hemos tenido ocasión de estar y lo hemos pensado varias veces, un día vamos a aparecer por Cangas para estar allí con nuestros hermanos, ha llegado el momento, estamos muy contentos de estar con vosotros. Sigo vuestras reuniones por vuestro canal de YouTube, soy un fiel seguidor, escucho los mensajes, escucho los devocionales y eso me da pie para saber lo que estáis estudiando y sé que estáis estudiando el Evangelio de Marcos, tanto en las predicaciones del domingo por la mañana como en los devocionales que Walter comparte cada día. Esta semana me hacía mucho bien algunas de las reflexiones que él hacía y Marcos tiene un mensaje, ¿verdad? Jesucristo el siervo de Dios, el rey que se hace siervo. Y pensando en todo esto, yo pensaba en un pasaje que podía complementar y reforzar lo que estáis tratando. Vinieron varias cosas a mi cabeza buscando la dirección del Señor sobre qué pasaje, tenía otros temas, pero a mediados de esta semana me llegó esa convicción de que lo bueno sería reforzar lo que estáis tratando. A mí ese tema del servicio y del siervo es un tema que me apasiona y que me atrae mucho. Así que he considerado compartir con vosotros un pasaje muy conocido. Juan capítulo 13, versículos del 1 al 17. Sé que estáis en el Evangelio de Marcos en la sección de los últimos días de Jesús, camino de Jerusalén, el arresto de Jesús, la traición de Judas, el juicio ante Pilato y ante Herodes, camino del Calvario. La escena que Juan nos presenta aquí es de ese mismo contexto, de los últimos días de Jesús con sus discípulos, pero lo que enriquece la palabra de Dios es los diferentes matices que cada uno de los escritores nos dan de la misma historia. Para algo tenemos cuatro evangelios. Tenemos cuatro evangelios porque cada evangelista tiene un propósito de transmitirnos un aspecto de la vida de Jesús y en ese propósito ha seleccionado ciertos incidentes y exposiciones de Jesús y las ha organizado. Lo interesante de Juan en esta parte de su evangelio a partir del capítulo 13 y hasta el capítulo 17 es que recoge un discurso único. Solamente Juan lo recoge. Y es ese tiempo en el que Jesús está en el aposento alto celebrando la Pascua con sus discípulos y tiene allí un tiempo de compartir con ellos lecciones que considera que son muy importantes para la siguiente etapa que ellos van a vivir. Por eso he titulado el mensaje de esta mañana Enseñando con el ejemplo. Haz memoria, los que ya tenemos años, ¿qué maestros han marcado una influencia en tu vida? Yo esta semana pensé en algunos. Los que sois jóvenes podéis pensar aún en profesores que tenéis ahora en la universidad o en el instituto, no sé si habrá alguno por aquí. ¿Qué maestro creó en ti o provocó en ti una influencia que te ha marcado de por vida? Generalmente pienso yo, en los que yo pensé, no es solamente lo que nos han enseñado a través de lo que nos han dicho, a través del conocimiento que nos han impartido, sino fue también alguna faceta de su carácter que nos llamó la atención. Podía ser su cercanía a los alumnos, podía ser la pasión con la que transmitía las lecciones, eso quería decir que estaba apasionado con su trabajo de formar a las personas, o podría ser quizás su compromiso con ciertas actividades sociales o políticas, y decía, este profesor por lo menos lo que dice lo corrobora con su ejemplo. Jesús es un maestro inigualable, único. Y en este momento, debido a que las lecciones que quiere transmitir a sus discípulos son tan importantes, tan necesarias, tan esenciales, que quiere darles un ejemplo para transmitirles las lecciones. Vamos a leer el pasaje, Juan capítulo 13, versículo del 1 al 17. Como digo, es un pasaje muy conocido. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado la hora de pasar de este mundo a ir al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregar a Jesús. Y Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, y tomando una toalla se lo ciñó a la cintura. Luego puso agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que llevaba ceñida. Llegó a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿vas a lavarme los pies tú a mí? Respondió Jesús, lo que estoy haciendo no puedes comprenderlo ahora, pero llegará el momento en que lo entiendas. Pedro le dijo, jamás permitiré que me laves los pies. Jesús replicó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo entonces Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Jesús sabía a quien le iba a entregar y por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después de lavarle los pies, tomó su manto y volviéndose a la mesa les dijo, ¿comprendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pero si yo, que el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, lo mismo debéis hacer vosotros unos con otros. Os he dado ejemplo para que vosotros obréis como yo he obrado con vosotros. Os aseguro que el siervo no es más importante que el Señor ni el enviado más el que le envió. Si sabéis estas cosas y las hacéis, seréis dichosos. El contexto nos lo dice el versículo 1, ¿verdad? Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su hora. Jesús está en el aposento alto, encerrado con sus discípulos, en un local que habían pedido prestado para celebrar la Pascua. Dice el evangelista Lucas que Jesús le dice a sus discípulos, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? El deseo de estar con los discípulos en ese momento tan crucial de su ministerio con el Señor Camino de la Cruz era tan intenso que se encierra con ellos. Y Jesús sabía que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre. Una hora que en el Evangelio de Juan se nos va diciendo una y otra vez en varias ocasiones que su hora no había llegado desde el capítulo 2. En el capítulo 2, en el Evangelio de Juan, hay un incidente que es las bodas de Caná. Y allí se quedan sin vino. Y la madre de Jesús va y le dice Jesús, se han quedado sin vino. Y Jesús dice ¿y qué tiene que ver conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Desde el capítulo 2, que dice ¿aún no ha llegado mi hora? En varias ocasiones encontramos en el Evangelio de Juan que su hora todavía no había llegado. Pero ahora el Señor es consciente que su hora ha llegado. La hora de ir a la Cruz del Calvario. La hora señalada en el reloj de Dios que había marcado el momento en que su hijo iba a ser crucificado en una cruz. De manera que antes de dar ese paso de ir a la Cruz el Señor se encierra con sus discípulos en el Apacento Alto y allí sugiero que hay cuatro lecciones importantes que el Señor quiere compartir con sus discípulos. Que creo que son cuatro lecciones que trascienden la historia de estos discípulos y son cuatro lecciones que tienen que ver contigo y conmigo. Esas lecciones que son recogidas aquí en la palabra del Señor por el evangelista Juan es algo que él tuvo que aprender y que ahora nos quiere transmitir a nosotros a través del Evangelio para que nosotros también podamos aprenderlas y aplicarlas. La primera lección es una declaración de amor de parte del Señor. Ya lo leyó Marcos en la introducción de una de las canciones. Dice al final del versículo 1 Jesús piensa que este es el momento el momento oportuno en una cena de despedida de sus discípulos sabiendo que ha llegado su hora el momento en que se va a la presencia del Padre y que sus seguidores se quedan aquí en este mundo llega el momento de declararles cuánto les ama. Habiendo amado a los suyos yo lo había demostrado varias veces en tres años de testimonio y de ministerio con ellos el Señor le había dado muestras de su amor pero habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin. Esta palabra los amó hasta el fin puede tener dos posibles lecturas o dos significados. por un lado puede tener el significado de la extensión de ese amor les amó hasta el fin de su ministerio estaba próximo su ministerio estaba próximo el final de su ministerio y hasta el fin el Señor les amaba pero también puede tener un significado de intensidad les amó hasta lo sumo hasta lo máximo hasta la mayor intensidad de amor más adelante el mismo Señor Jesucristo en este mismo evangelio de Juan va a decir Juan capítulo 15 versículo 13 nadie tiene mayor amor que este que uno dé su vida por sus amigos esa es la mayor expresión de amor que uno ponga su vida por sus amigos y Jesús estaba en el momento en que iba a poner su vida por sus amigos de manera que ese amar hasta lo sumo hasta lo máximo hasta el extremo del amor es lo que Jesús estaba a punto de hacer y esto sabiendo como sabía perfectamente que unas horas más tarde aquellos que estaban allí reunidos uno le iba a traicionar lo dice en el versículo 11 ¿verdad? dice en el versículo 11 Jesús sabía a quien le iba a entregar y por eso dijo no estáis limpios todos luego en el versículo 21 también dice os aseguro que uno de vosotros me va a entregar sabía que uno le iba a negar versículo 38 pondrás tú por mi vida le dice a Pedro te aseguro que no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces sabía que todos lo iban a abandonar y a pesar de eso que sabía de aquellos que estaban reunidos con él en aquel lugar en aquella cena Jesús los amó hasta lo máximo ¿qué tiene que ver eso contigo y conmigo? ¿cómo podemos hacer nuestra esta lección que Jesús está trasladando a sus discípulos transmitiendo a sus discípulos de que está declarándole su amor? bueno no me cabe duda que nuestro Señor ama hasta lo máximo hasta lo sumo a todos aquellos que son suyos incluyéndote a ti y a mí si somos suyos fijaos que ahí dice habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo ¿quiénes son los suyos? el evangelio de Juan al principio en el primer capítulo dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron es decir sus paisanos sus conciudadanos los judíos pero a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios de manera que los suyos son aquellos que le recibieron que fueron adoptados en la familia de Dios que forman parte de la familia de Dios y Dios hacia los suyos muestra un amor inquebrantable un amor intenso un amor total un amor que es tan fuerte tan poderoso que nada ni nadie nos podrá separar de ese amor dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 8 ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación angustia persecución hambre desnudez peligro espada estoy seguro de que nada ni nadie dice Pablo nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús Señor nuestro el mismo amor que Jesús tenía por sus discípulos es el mismo amor que tiene por aquellos que estamos en este mundo en pleno siglo XXI y que somos sus discípulos y eso lo hace a pesar de nuestra debilidad a pesar de nuestra ingratitud a pesar de nuestra cobardía a pesar de nuestras dudas a pesar de nuestras negaciones del Señor en ocasiones el Señor sigue amándonos porque el Señor es paciente porque el Señor es misericordioso y en tercer lugar el amor debe ser una marca característica de todo seguidor de Cristo estaba leyendo un libro y lo reeleí esta semana que me impactó mucho cuando lo leí ya en mi adolescencia se llama La iglesia al final del siglo XX de Francis Schaeffer y tiene al final un párrafo que se llama La marca del cristiano y allí dice ¿cuál es la marca del cristiano? ¿cuál es la marca identificativa del cristiano? ¿un pececito en el coche? ¿una cruz colgada del cuello? dice el Señor Jesús más adelante en este mismo capítulo 13 versículos 34 y 35 un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado amaos también los unos a los otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos a los otros la marca identificativa del cristiano y de los cristianos y de las iglesias cristianas es el amor si tenéis amor los unos a los otros así sabrán los demás que sois mis discípulos estaréis manifestando una característica indiscutible indispensable del cristianismo y fijaos que dice si tenéis amor los unos a los otros como yo os he amado así también amaos los unos a los otros una demostración una declaración del amor de Dios esa es la primera lección lección que podemos hacer nuestra el Señor nos ama nada nos podrá separar del amor de Dios y somos llamados a manifestar nuestro cristianismo de una manera práctica no a través de símbolos no a través de medallitas sino a través del amor del amor que manifestamos los unos a los otros y ya no solo entre creyentes sino el amor al prójimo como a nosotros mismos segundo lugar la segunda lección es una demostración de la humillación del Señor una demostración de la humillación del Señor versículos del 3 al 5 dice así vamos a leerlo son solo 3 versículos y Jesús que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios iba se levantó de la cena se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó a la cintura conocemos bien el incidente ¿verdad? Cristo lava los pies a los discípulos para mostrar hasta que punto estaba dispuesto a humillarse por amor a los suyos la situación es bien conocida en el entorno de Palestina del primer siglo ¿verdad? Jesús y sus discípulos venían caminando desde Betania se dirigen al aposento alto donde va a tener lugar la celebración de la Pascua y obviamente sus pies estaban sucios de polvo de arena del camino las calles de Palestina de aquel entonces eran unas calles polvorientas no estaban pavimentadas en consecuencia había que lavar los pies y normalmente en las casas esto estaba ya organizado todas las casas tenían a la puerta de la casa unas tinajas agua abundante pero lo que ocurría en la mayoría de las casas es que había criados o siervos o esclavos que eran las personas que en esas casas tenían esa tarea que cuando venían los invitados eran los que recibían a esos invitados le lavaban los pies para que a la hora de sentarse a comer esos pies pudieran estar limpios y bien olientes ¿verdad? porque sabéis como comían ¿verdad? como comían los del siglo I en Palestina no comían sentados a la mesa como nos dice Leonardo da Vinci en la última cena que parece que están sentados allí en una mesa no, no comían recostados recostados con los pies de uno en la cabeza del otro de manera que los pies tenían que estar limpios y no podía ser aquello muy desagradable ¿verdad? claro en esta casa no había quien hiciera esa tarea era una casa prestada era para celebrar la Pascua ¿y qué ocurre? pues que nadie está dispuesto a hacer esa tarea estaría viendo uno para el otro bueno a ver ¿quién nos va a dar los pies? y nadie se da por aludido de manera que nos dice que Jesús Jesús se levantó de la mesa tomó una toalla tomó una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos uno por uno y a secarlos con la toalla que llevaba ceñida y hay dos detalles y hay dos detalles que señala Juan en su narración fijaos lo interesante del evangelio que el evangelio está narrado por testigos oculares ¿cuántos detalles se nos dan aquí? porque Juan estaba en aquella cena y Juan quedó impactado por aquella lección que estaba recibiendo de humillación de manera que lo que nos transmite es muy minucioso muy detallado de lo que él estaba observando y nos dice dos cosas en cuanto a la persona que estaba haciendo esto por un lado nos dice que Jesús versículo 3 sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas Jesús sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas sabía perfectamente quien era sabía su identidad sabía que era el Señor el Soberano Juan nos dice en el primer capítulo y en su primer versículo en el principio era el Verbo el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios pero había salido de Dios había descendido a este mundo y siendo el Señor dice Juan también en el capítulo 1 que siendo el creador de todo y el que lo sustenta todo está allí a los pies de sus discípulos lavándole sus pies dice el autor de Hebreos en el capítulo 1 y en el versículo 2 en estos últimos tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo esta era la persona que estaba adoptando esa posición de ser de siervo Jesús era plenamente consciente de quien era de donde había venido a donde iba había salido del padre y volvía al padre porque volvía al padre pues volvía para recuperar su lugar de majestad de dominio de grandeza siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies dice el Salmo 2 ¿verdad? el Señor dijo a mi Señor dice David siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies pero sabiendo quien era de donde venía y a donde iba adopta esta posición de siervo dice el apóstol Pablo en un texto que conocemos bien Filipenses 2 capítulo 5 al 7 haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz de manera que aquí tenemos una lección dada por medio de un ejemplo muy claro la lección de la humillación la lección del servicio ¿qué importante es eso en una sociedad como la nuestra ¿verdad? yo creo que el servir no gusta nada todos nos gustan que nos sirvan yo tengo a veces en el buen sentido ciertas luchas con Eunice en cuanto a quien se levanta de la mesa para fregar los platos y a veces cuando estamos en una comida entre amigos mon, mon quédate por aludido hay que levantarse de la mesa pero claro es que nos gusta tanto estar en la sobremesa y amigos y disfrutar de lo bueno que cuando hay que arrimar el hombre cuando hay que trabajar y cuando hay que servir nos cuesta a veces la comodidad nos impide servir porque servir implica pagar un precio implica tomar una acción implica hacer un compromiso y a veces estamos tan cómodos en nuestras casas con nuestras cosas que nos cuesta hacer cosas por el bien de los demás y claro la influencia de la sociedad está ahí y cuando vivimos en una sociedad donde nadie quiere servir ¿por qué voy a servir yo si nadie me sirve a mí? qué importante es que como creyentes sigamos el modelo que se nos pone delante haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y en nuestros hogares porque lo que digo es una realidad es decir yo soy cómodo y cuando estoy en la casa me gusta mucho que me sirvan y me cuesta un poco servir pero yo creo que tenemos que practicar lo que leemos y si el Señor hizo eso también nosotros tenemos que levantarnos de la mesa y eso imagínate el impacto que puede producir eso en tu trabajo o cuando vas a comer a alguien invitado y te levantas y hay algo que hacer dirá pero este dónde es este no es de este mundo pero es que somos llamados a vivir en este mundo sin ser de este mundo con actitudes diferentes con pautas diferentes con comportamientos diferentes porque tenemos un maestro que nos dio una lección inigualable que fue una lección dada con su ejemplo no nos está pidiendo nada que él no haya hecho porque él dejó su gloria vino a este mundo y como dice el evangelio de Marcos en su versículo central el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por muchos y eso del hijo del hombre lo veríes en su momento que es eso del hijo del hombre verdad es aquel que va a recibir toda la gloria el que va a reinar por los siglos por la eternidad y siendo el hijo del hombre se hizo obediente hasta la muerte cuántas cosas podríamos decir de esto pero el tiempo no para una lección de humildad una lección de servicio como digo las cosas que el señor estaba enseñando aquí son básicas elementales es cristianismo A y B el amor y el servicio sin eso no hay cristianismo porque son dos principios dos cualidades dos características que brotan del fundador del cristianismo Cristo el amor y el servicio de manera que no debe haber comunidad cristiana no debe haber cristiano que no entienda que estamos en este mundo para amar y para servir la tercera lección tiene que ver con una descripción de la obra que Jesús viene a realizar la encontramos en el capítulo de los versículos del 6 al 11 son unos versículos muy densos en su contenido pero estos versículos tienen que ver que Jesús está de alguna manera dramatizando a través de este lavado de los pies de los discípulos para que ellos entiendan qué obra Jesús venía a realizar a este mundo y es una obra que iba a realizar de manera inmediata cuando se dirigía a la cruz Cristo lavó los pies de los discípulos para dar a entender que sus discípulos para que los hombres y las mujeres de este mundo necesitan limpieza necesitan ser limpios por eso le lavó los pies porque no hay otra manera de acceder a tener relación con Dios comunión con Dios entrar en la presencia de Dios si no estamos limpios Pedro le dice a Jesús Jesús le dice a Pedro si no te lavare no tendrás parte conmigo ahora Jesús es un gran maestro predicó con el ejemplo y ahora con Pedro lo hace a través de un diálogo un diálogo que se establece sentable entre Pedro y Jesús donde Pedro hay cosas que no entiende y Jesús le va intentando aclarar para que las entienda para Pedro lo que se trataba era de una limpieza física o es lo que él entendía que era una limpieza física y fijaos lo que dice en el versículo 6 llegó a Simón Pedro y Pedro le dijo señor vas a lavarme los pies tú a mí dicen los especialistas y los comentaristas es que en el hebreo este tú a mí es muy enfático la fuerza de esta frase está en esos dos pronombres porque Pedro se extraña como tú el señor el soberano el santo el que ha venido del cielo tú te vas a rebajar para lavarme a mí el pecador el sucio el que te va a negar el hombre fanfarrón pero débil como tú me vas a lavar a mí eso no puede ser señor porque él estaba entendiendo lo que estaba viendo allí físicamente que era el lavado de los pies y viendo a Jesús el señor adoptando una posición de siervo pero fijaos como le responde Jesús en el versículo 8 en el versículo 7 respondió Jesús lo que estoy haciendo no puedes comprenderlo ahora pero llegará el momento en que lo entiendas es decir Pedro todavía no te enteras de que va la cosa tú entiendes que esto es un lavado físico yo no hablo de un lavado físico yo hablo de otro tipo de limpieza que tú ahora no entiendes de que va esto de la limpieza pero más adelante lo vas a entender porque esa limpieza que el señor estaba ofreciendo y que estaba dramatizando en ese acto físico de lavar los pies tenía que ver con lo que iba a acontecer en las semanas siguientes en lo que iba a acontecer en el Calvario en lo que iba a acontecer con la resurrección de Jesús en lo que iba a acontecer con el descenso y la venida del Espíritu Santo todo eso formaba una parte de la obra de Dios necesaria para dar limpieza al hombre para que pudiera entrar a la presencia de Dios sin esa obra no se podía entrar en la presencia de Dios pero Pedro seguía sin entenderlo porque fijaos como Pedro reacciona en el versículo 8 Pedro le dijo jamás permitiré que me laves los pies ni ahora ni después nunca me lavarás los pies porque Pedro fijaos que Jesús le dice lo que yo hago ahora tú no lo comprendes pero lo comprenderás después y él dice no jamás tú a mí nunca me lavarás los pies porque seguía en su tema de que era una limpieza solamente física pero luego Jesús le dice si no te lavo no tendrás parte conmigo le dijo entonces Pedro señor no solo los pies sino también las manos y la cabeza y me quería parar un poquito en el versículo 10 Jesús le dijo el que se ha dañado no necesita más que lavarse los pies pues está todo limpio pues está todo limpio y vosotros estáis limpios aunque no todos el que está lavado no necesita más que lavarse los pies habla de dos limpiezas ¿verdad? habla de dos maneras de limpiarse una que tiene que ver con una limpieza ya realizada en el caso de los discípulos que es una limpieza única es una limpieza realizada una sola vez y que quedas limpio para siempre ese es el acto de creer en Jesús ese es el acto de recibir a Jesús ese es el acto de creer que Jesús es el que puede limpiarnos de nuestros pecados ¿cómo empieza Juan en su evangelio la presentación de Jesús? ¿os acordáis? ¿qué es lo primero que dice Juan el Bautista en cuanto a Jesús cuando se acerca él al Jordán? y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo aquí está el que viene como sacrificio ofrecido por el Padre para quitar para limpiar nuestro pecado y para poder permitir que accedamos a la presencia de Dios de manera que aceptando a Jesús aceptando esa obra que él realizó en el Calvario de derramar su sangre para limpiarnos de nuestros pecados hay una limpieza que es una limpieza única realizada una sola vez no hace falta más limpieza porque Jesús dijo en el Calvario consumado es obra terminada dice el autor de los hebreos dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados se sentó a la diestra de Dios obra terminada concluida ha realizado la limpieza de todos nuestros pecados y se sentó a la diestra de manera que cuando Pedro vio lo que ocurrió con Jesús probablemente entendió a qué tipo de limpieza se estaba recibiendo pero dejadme un poquito más la limpieza aquí no es con sangre la limpieza aquí es con agua ¿a qué puede hacer la referencia ¿a qué referencia puede hacer la limpieza de agua? ¿alguna idea? a mí me gusta bastante interactuar con el auditorio todos ahí muy receptivos ¿alguna idea en cuanto a la limpieza de agua? ¿qué le dice Jesús a Nicodemo en el Evangelio de Juan en el capítulo 3? si no nacieres del agua y del espíritu no puedes entrar en el reino de Dios el agua tiene que ver con la obra de regeneración que produce el Espíritu Santo en la vida de las personas para cambiar nuestra naturaleza que ha sido tremendamente afectada por el pecado la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado pero el pecado está tan arraigado en el ser humano está tan presente en el ser humano en todo nuestro ser que es necesaria una nueva naturaleza una nueva vida qué bonito es el nombre de vuestra iglesia revive porque esa es la nueva vida que Dios nos ofrece y esa vida está en el Espíritu Santo por eso dice el apóstol Pablo escribiendo a Tito en su carta Tito capítulo 3 dice nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes andábamos extraviados éramos esclavos de toda clase de toda clase de pasiones y dereites estoy hablando de Tito 3 3 al 5 perdona Fernando pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su amor para con los hombres nos salvó no en virtud de obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia y lo ha hecho por el lavamiento que nos permite nacer de nuevo y por la renovación del Espíritu Santo esa obra de transformación de limpieza de Dios del ser humano es una obra transformadora del Espíritu Santo que es una nueva vida que produce Dios cambiando las obras de la carne por los frutos del Espíritu y eso es una obra que Dios tiene que ir haciendo paulatinamente pero lo ha hecho una sola vez cuando lo hemos recibido lavamiento recibido Pedro le decía Jesús lo que tú ahora no entiendes lo entenderás después es interesante mira Pedro fue llamado a ir a casa de Cornelio un gentil allí le predicó el Evangelio a Cornelio y los que estaban en Cornelio en su casa recibieron el Espíritu Santo y luego llamaron a Pedro a un concilio en Jerusalén en Hechos capítulo 15 y le dice infórmanos Pedro que pasó ahí en casa de Cornelio y Pedro dice estas palabras Hechos 15 8 y 9 Dios que conoce los corazones dio testimonio de que los aceptaba otorgándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros y purificó por la fe sus corazones purificó por la fe sus corazones una obra ya realizada realizada en el momento que recibimos al Señor pero luego hay también lo que se nos dice aquí un lavamiento repetido lo que vimos antes era un lavamiento ya realizado pero hay un lavamiento que debe ser repetido y es lo que dice ahí en el versículo 10 el que se ha bañado no necesita más que lavarse los pies ¿qué significado tiene ese que el que se ha bañado debe lavarse los pies? bueno la realidad es que el pecado está ahí y aunque el Señor ha puesto remedio al pecado por medio de la sangre de Cristo por medio de la renovación del Espíritu Santo y la nueva vida en el Espíritu no nos engañemos Juan dice que si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros mientras estemos en este mundo estamos en lucha con el pecado por lo tanto la limpieza de los pies es una necesidad limpieza de los pies es la necesidad que tenemos diariamente de limpiarnos de toda contaminación que al andar por este mundo se nos pega a nuestros pies y esa limpieza también tiene una manera de hacerse arrepentimiento y confesión dice el apóstol Juan en el capítulo 1 de su primera carta y el capítulo 9 dice que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados porque la sangre de Jesucristo el Hijo de Dios nos limpia de todo pecado ¿me quedan 5 minutos? para el último punto es que estoy desorado 5 minutos último punto vale la última lección la lección de la limpieza es una lección es otro es otro aspecto importante y vital del cristianismo el amor es importante el servicio es importante la limpieza es fundamental Dios quiere un pueblo santo Dios quiere gente santa que está en lucha con el pecado sí pero que es consciente de que hay que confesar ese pecado hay que arrepentirse de ese pecado para poder estar a bien con Dios en comunión con Dios así que hermanos estamos hablando hablando de aspectos básicos de la vida cristiana y terminamos con la última lección versículos 12 al 17 el deber de los unos a los otros Jesús es un gran maestro predicó con el ejemplo enseñó a través de las preguntas esa conversación que tuvo con Pedro preguntas respuestas para que Pedro fuera captando lo que el Señor estaba intentando transmitirlo y ahora está acercándose a la conclusión y dirige una pregunta a su auditorio dice el versículo 12 así que después de lavarles los pies tomó su manto y volviéndose a la mesa le dijo vamos a ver ya he hecho esto gráfico para que vosotros lo veáis ahora comprendéis lo que os he hecho está llegando a la conclusión ¿habéis sacado conclusiones? ¿habéis entendido mi lección? ¿habéis entendido lo que yo intentaba transmitiros? ¿comprendéis lo que os he hecho? bueno voy a deciros lo que os he hecho y hay cuatro aspectos que me gustaría destacar de estos versículos primero la autoridad del maestro la autoridad del maestro el versículo 14 es muy interesante fijaos pues bueno 13 y 14 vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy pues si yo el señor y el maestro os he lavado los pies lo mismo debéis hacer vosotros unos con otros ¿os llama la atención algo entre el versículo 13 y el versículo 14? cambia el orden muy perspicaz él y cambia el orden ¿verdad? vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien para los discípulos de Jesús Jesús era primero un maestro y después era el señor pero ahí corres un riesgo porque si eres el maestro sí te puede dar una lección y puedes decir qué buena lección me ha dado el maestro pero bueno ahora ya veré lo que hago con la lección que me ha dado el maestro la voy a poner por plática o no la voy a poner por plática pero le dice pues si yo el señor y el maestro os he lavado los pies lo mismo debéis hacer vosotros unos con otros primero soy el señor y como soy el señor soy el que tengo derecho a ordenar vuestras vidas como soy el señor es el que tengo las instrucciones de como vosotros quiero que viváis de manera que si soy el señor y si soy el maestro lo que os he explicado es para lo que lo llevéis a la práctica porque soy el señor y es un mandamiento así que la autoridad de nuestro maestro es un maestro con autoridad es el señor y por lo tanto tenemos que hacer lo que él nos pide pero es en segundo lugar el ejemplo de nuestro señor es una autoridad que la impone con el ejemplo dice el versículo 15 dice en la primera parte os he dado ejemplo para que vosotros obréis como yo he obrado con vosotros no solamente os estoy imponiendo una orden que yo no la cumplo sino que os estoy dando un mandamiento que lo habéis visto en mí puesto en práctica y os he predicado con el ejemplo os he enseñado con el ejemplo en tercer lugar la imitación del señor debe ser nuestra motivación principal dice al final del versículo 15 os he dado ejemplo para que vosotros obréis como yo he obrado con vosotros para que vosotros obréis actuéis os conduzcáis como yo me conduzco como yo he obrado con vosotros este es un principio muy importante en la relación unos con otros debemos procurar tratarles como el señor nos ha tratado a nosotros perdonaos vuestras ofensas los unos a los otros como habéis sido perdonados por Cristo amar como Cristo nos amó sed misericordiosos como Cristo tuvo misericordia de nosotros siempre el llamado hacia los otros es hacer lo mismo que él ha hecho con nosotros de manera que imitar a nuestro señor y el ejemplo que nos ha dejado debe ser nuestra principal motivación que quiere decir lavaros los pies los unos a los otros bueno ayudarnos en ese proceso de lucha con el pecado que importante es que haya hermanos que estén a nuestro lado para sostenernos para alentarnos que bueno es que haya hermanos que cuando alguien ha caído le ayuda a levantarse y no en plan acusador en plan juzgarte sino en plan restaurador que bueno es que haya una comunidad de perdón una comunidad de misericordia una comunidad donde unos y otros nos lavamos los pies en esa lucha diaria y constante con el pecado dice el apóstol Pablo escribiendo a los gálatas en el capítulo 6 un texto que seguramente conocéis muy bien pero que se aplica muy bien aquí ¿verdad? gálatas 6 dice hermanos si alguno es sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre y al hacerlo considerate a ti mismo no sea que tú también seas tentado sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo el deber de los unos para con los otros y en cuarto lugar la dicha de la obediencia dice ahí al final en el versículo 17 si sabéis estas cosas y las hacéis seréis dichosos vivir de acuerdo a las normas que Cristo nos manda es algo que nos debe hacer felices no es algo que nos debe hacer hacer las cosas por obligación por imposición por a desgana si sabéis estas cosas y las hacéis seréis personas dichosas seréis bienaventurados porque lo bueno es vivir vidas que agradan a Dios que honran a Dios y de las cuales Dios esté contento de cómo viven sus hijos cómo vive su pueblo ha sido muy sencillo pero hay mucha tela que cortar en todo lo que hemos estado hablando es el cristianismo práctico queridos hermanos el cristianismo práctico tiene este fundamento que Cristo nos enseñó con el ejemplo hay cuatro lecciones que Jesús nos intentó transmitir a sus discípulos antes de partir porque le parecía que era la necesidad que tenían de cómo enfocar sus vidas el amor sentirse amados por el Señor saberse amados por el Señor y manifestar ese amor los unos con los otros la humildad y el servicio la limpieza y la santidad y el la comunión práctica de ayudarnos unos a otros a seguir en los pasos del Señor que el Señor nos bendiga querida iglesia que el Señor nos bendiga al pueblo de Dios creo que el Señor quiere hacer grandes cosas y necesita un pueblo dispuesto para que el Señor pueda utilizarlo vamos a terminar en oración si me permitís Señor gracias por Jesucristo porque cuando vemos un pasaje como este la verdad es que es un maestro que nos cautiva no solo por lo que enseñó sino porque el ejemplo que nos dejó gracias por ese modelo de entrega de servicio de amor de sacrificio de santidad y como dice tu palabra el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas así que Señor queremos que tú obres a través de tu Espíritu Santo y por medio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas para conformar nuestras vidas a la imagen de Cristo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén